y nos anima a nosotros en américa hispánica digamos bueno muy rico que aportan ustedes porque yo estoy proponiendo borrar a cuba castrista a maduro el chavismo y queremos borrar a nicaragua el sandinista yo los quiero borrar dice trump entonces a ver cuáles son los planes y mandamos nosotros a este idiota guaidó dirigidos por el idiota leopoldo lópez por el más aún idiota vecchio y los idiotas todos de la mud a decirle a trump que ellos quieren más bien unas elecciones y que las van a pactar y que hay unas elecciones muy buenas hay con otro idiota más grande que todos ellos juntos que es capriles que quiera acompañar a maduro en esas elecciones para renovar la asamblea nacional y que le pide trump a los venezolanos que ya va pero ustedes qué es lo que quieren usted quiere acabar con maduro pactar con maduro no queremos unas elecciones limpias me imagino que le habrá si habrán dicho los norteamericanos de ellos estos idiotas de dónde salieron estos piazos de locos ingenuos como pocos y le habrá dicho alguien más avispado no señor trump no son tontos es que ellos están interesados en mantener con el chavismo un suelo común de intereses de la estafa al pueblo venezolano que ha sido el estado de partido donde ellos quieren liderar ahora la nueva etapa del estado como hizo la chamorro y los sandinistas en nicaragua entonces hay mucho problema aquí diría trump vamos a aguantar un poco a ver qué cambia a ver qué cambia en el futuro inmediato como se llama trump sigue insistiendo en que se vaya maduro y se vaya al chavismo y tiene un obstáculo que dice no me explico vamos a pactar una una cosa más unas elecciones libres las elecciones libres sí bueno podría decirle trump un día de esto suerte muchachos en venezuela no hay madera no hay manera que podamos tener unas elecciones libres no hay ese es un régimen de oprobio de esclavitud de criminales de torturadores de ladrones de siete suelas esa gente que sacala tiros de poder hay que sacarlo a piedra promo y candela se me hace caula lengua 21 años de decirlo y que propone la mud no que hay que pueda llegar a un acuerdo con el chavismo así lo disimulen ahorita están disimulando por ejemplo suben un poco el tono bajan un poco el tono porque qué es lo que opera en la política de la mus la política de la mus es la política del peso español de zapatero mis amigos la política de la socialdemocracia todos son socialistas todos ellos creen en un acuerdo mundial ellos quieren el amparo de la onu y que para disimular sus propias traiciones y sus propios saqueos ellos quieren un apaño internacional ellos quieren que los cubran con operaciones diplomáticas unas elecciones dirigidas por la onu no como va a hacer elecciones con la onu chico con observadores y no sé qué vaina ustedes creen que maduro tiene el derecho moral todavía a participar en unas elecciones o el chavismo después de haber destruido venezuela como la vez yo tienen interés a otra cosa que no sea una sepultura es el único derecho que tiene los chavistas que se les entierre y la gente sepa dónde quedaron enterrados nada eso está en discordancia completa con un segundo mandato de tron que querrá un acuerdo en venezuela la otra cara que no se explica mucho de qué quiere eeuu le recomiendo yo lo publique en mi twitter de hoy una conferencia de un catedrático y además de una musea más de una asociación de inversores de eeuu aquí está voy a buscarlo así así no me equivoco con el nombre yo lo puse en el twitter y está de primero en mi twitter lo tengo anclado ahí de primero tom kill king ya va tom tom clingestein clingestein es discutiblemente un judío este que está allí entonces de primero en mi twitter esa ese aviso que le puse esta mañana tiene ya nueve mil setecientas setenta y ocho personas que han visto esta este aviso bueno yo les pido por favor que vean ese vídeo porque es lo más serio lo más equilibrado lo más ponderado y al propio tiempo lo más duro que puedan conseguir en la visión sobre el futuro inmediato de los eeuu con trump como apuesta fundamental que dice el amigo tom dice que es el presidente adecuado para éstasis de norteamérica porque no van a poder los clinton y los obameros con el baile en este que se duerme y la que mala harry esta devolver los eeuu a la estupidez del llamado multiculturalismo que es el multiculturalismo bueno el multiculturalismo es la ideología del 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 marxismo tardío llamémoslo así el el multiculturalismo este supone este bueno la 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 se llama la concepción según la cual el globalismo este debe primar por encima los intereses de los estados nacionales y de las naciones deben haber tales y tales concesiones a la ideología de género que terminemos pidiendo permiso para ver en que en qué cultura se educa nuestra niña o niño porque lo que aconsejan los globalistas es que ellos escojan su sexo tiene parecer una exageración lo que estoy diciendo pero mi amigo y repartir porque los aberrados del globalismo y de la libertad de género la ideología de género proponen que los niños sean educados en la duda sobre qué sexo tienen si definitivamente no creo que me estén creyendo lo que yo estoy diciendo y esa es la teoría y la tesis oficial de los globalistas partidarios de toda esta paz sofia de todo este crimen cultural que significa la llamada ideología de género defensa de la cultura que hace propicio que cada quien defina de qué sexo es a qué sexo pertenece lo que es esa bueno eso es lo que opinan los clinton la clinton obama señor biden que yo no sé si creo no creo ya está ido hace rato pero la quemada seguramente sabe esos creen que los eeuu no es una nación sino que son 20 o 30 naciones incorporadas y además el problema del federalismo que lo tiene porque los 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 fundadores de eeuu se reservaron muchas áreas de decisiones propias para pertenecer o no a la federación norteamericana pues no les participo que los temas de la federación norteamericana que es un estado federal efectivamente o se hacen por la vía que resolvió la guerra de secesión hace un siglo y medio o se siguen resolviendo por la vía de un gobierno de todos los ciudadanos o empieza el retroceso histórico a llevarse en los cachos la unidad de los propios eeuu si estos mamarrachos del partido demócrata vuelven a dirigir con la óptica que está siendo la óptica de su campaña electoral que es la óptica del black lives matter saben que es que los negros vivan el derecho a los negros pero ya van revivir una especie de lo que ellos llaman racismo sistémico que eeuu padece un racismo sistémico padece un racismo sistémico o sea una nación que efectivamente estuvo en sus inicios unos orígenes en la economía de la época mis amigos la economía del siglo 18 y 19 era esclavista sólo se negaban a ellos las autoridades oficiales de españa y el imperio hispánico no era esclavista mientras que el inglés si lo era el imperio portugués también era esclavista españa no lo era nosotros somos hijos de la primera de las igualdades que vienen de allá de españa desde las cortes de león siglo 16 que se yo venimos desde la de la de las conquistas culturales de una europa perdón de una españa católica partidaria de que los negros y los indios tenían alma chicos eso se discutía en eeuu y se discute todavía que carecen de alma dicen algunos fanáticos locos pero la cultura católica española significó dos cosas que son nuestra principal herencia cultural uno que somos iguales ante el creador hijos del creador somos todos iguales de cualquier raza punto dos de esa igualdad nace que respetemos la vida del no nacido y que propone la señora que mala y la señora y el señor baile las cuotas de raza que cada quien tenga entonces la gran discusión ahorita que tiene que ser negra la que sustituya y por qué porque es la cuota de negras o la cuota de negro en las instituciones chicos déjense de vainas bueno es un tema norteamericano ellos lo van ellos lo han ido resolviendo positivamente desde que un gran presidente blanco el señor este cómo se llama ay yo mío pum se va la se va el nombre a veces el señor el líder chico republicano por excelencia este de la guerra civil bien hace la guerra y la gana hace la guerra y la gana a ver el gran wikipedia y lincoln exactamente el señor lincoln raúl es el que dirige la primera gran cruzada contra el racismo porque se hace una guerra contra el esclavismo y contra la segregación racial chico y la gana y de ahí empieza la nación norteamericana en esta etapa no racista porque antes si lo era o no es que no es que lo fuera racista antes sino donde el esclavismo seguía y seguía y también venezuela era esclavista en bolívar tenía esclavos a ver si lo averigua y la emancipación de los esclavos la hace cómo se llama jose gregorio monagas en los mismos años que se decreta eeuu pues bien desde lincoln para acá el progreso de los derechos civiles y particularmente las comunidades negras es cada vez más sensibles en toda la historia americana pero estos no estos quieren el black lead mother que tiene una corriente opinión más importante la que ustedes creen tienen que hacer guerrillas urbanas oigan lo bien guerrillas urbanas quemando lo que les da la gana y exigiendo eliminación de los cuerpos policiales disminución del presupuesto de la policía etcétera y rey que reina el terror pues de la guerrilla urbana que el black river mater y de lo que es su socio de acción el tal antifas la liga antifascista esa que son terroristas urbanos eso están apoyados por el partido democrático quien lo financia el señor soros partirá de disolver la sociedad americana partidario de que sea la impronta del multiculturalismo y de la y del globalismo las nuevas divisas para este siglo este de el estado americano y qué dice trump no pues la defensa de las tradiciones no racistas del estado norteamericano la defensa de la cultura de eeuu buscando no abolir sino superar el debate de la raza y esto sinvergüenza del del racismo a la inversa de los demócratas buscando atizar porque ese es el objetivo del llamado marxismo cultural a se acabó la lucha clases a bailar bueno vamos a inventar nuevas luchas de división de la sociedad la división de sexo la división de naciones la división de raza la división otra vez el racismo es buena para todas esas consignas de barbarie para proponerle a la sociedad metas de barbarie de confrontación es la misma patente del chavismo mi amigo pues que ustedes no recuerdan ser rico es malo y los patas en el suelo que estamos gobernando y abajo los ricos y abajo los blancos es la misma consignas de zamora o de los alentos se llama de los lugartenientes zamora mueran los que sepan leyes que creen ustedes que estamos viviendo es la vuelta otra vez en la historia humana y en la nuestra en particular de las recurrentes banderas de la división social de la división racial bien bueno el chavismo fue la máxima expresión de que el estado era para ellos para las grandes mayorías hasta que los ricos y los blancos comillas los blanquitos descubrieron cómo participar montaron una vaina que se llamaba la muta y montaron este candidatura como la de caprilito y capri y la de sinos o el surio y la candidatura de no sé y el de desma y el otro y el otro sean candidaturas de blanquito y sobre todo montaron la más grande de las candidaturas la candidatura de los banqueros o de los bolichicos y boliburgueses del country club como sede y montaron no sólo vanesco sino toda la operación que por vía cadivi pasaba a generar fortunas gigantescas no importando el color ahí sí que no importaba el color a gente o no de los blanquitos bolichicos de las godarrias caraqueñas que se montaron en un billete compañero y que bueno mientras tanto permitían al imbécil mario silva repetir una y otra vez las grandes consignas de racismo a la inversa y de el chavismo como el reino de los patas en el suelo miren dónde nos llevaron el reino de los patas en el suelo el socialismo el socialismo chavista es la mugre el reino del lumpenaje el reino de los patas en el suelo pero que no traen de los llamados patas en el suelo lo mejor de la nación venezolana que es sus clases humildes trabajadoras de los que se levantan cuatro o cinco de la mañana a ver cómo levantan su cuadro familiar no heredaron al negro que estaba en entre los obreros portuarios cargando durante ocho horas paquetes de 50 o más kilos no son los representantes los obreros que trabajaban en sidor multiracial nadie se nadie se fijaba en esa vaina chico del color de la piel de la gente la alta burguesía si quería siempre una clase blanquita pero aquellos que nacimos blancos como hemos podido nacer negros o carrubios o morados si quieren este sin embargo esa no fue la ideología de la inmensa mayoría nosotros fuimos partidarios de la más absoluta y normal integración social y racial chico del país los chavistas y en retroceden a viejas banderas de la guerra general que para el fin y al cabo eran sus ídolos ellos no se fijaron en la en la llamo absolutamente implacable guerra de bolívar contra todos los que levantaran la bandera social la bandera de los pardos etcétera no no así ellos levantaron fue las banderas de la guerra federal donde se hablaba sustancialmente de la guerra de clases olvidándose que esa mora con unos inmensos bigotes era un pulpero villa de cura bien blanquito que era esa mora ellos se olvidaron de que el gran unificador de esta nación fue juan vicente gómez y que le dio derechos económicos reales fría de la población venezolana no importando jamás y que aquí jamás importó el bendito lío de las razas por lo menos para abreviar desde la llamada de emancipación de los esclavos de cómo se llama de la liberación de los esclavos de jose gregorio monaga nadie más tocó ese tema salvo el bendito loco chávez que devolvió la historia a las viejas con sí pero así están los biden y los que malajar y los tuestos tontos del chat del chavismo norteamericano que son los demócratas para entonces devolver todo a la bendita pelea de raza de no se llama de privilegios de tal o cual es minoría el gobierno de biden en la hipótesis que pudiera ganar que yo creo que son nulas sería un gobierno de pegar minorías al usufructo de la repartición de la manguagua de la repartición del presupuesto y más impuestos para repartir entre los adeptos de cada uno de los clubes de las razas de los dedos de los conglomerados clientelares de cada vaina de esa la que la propuesta de tron en lo opuesto si los negros están felices con tron dice que el mejor gobierno del siglo y medio que han tenido los negros si el señor tron el cat y el tron el pelirrojo del pelo amarillo no sé qué carajo pero naranjado tron es el mejor gobierno que han tenido los negros si lo dicen ellos mucho mejor que el de obama por favor mucho mejor que el de obama de manera que esta discusión otra vez de los problemas raciales los trae el bendito partido demócrata como expresión tardía de una especie de manía por dividir la sociedad y tron es lo opuesto ahora tendrán éxito yo no creo que van a tener éxito los demócratas pero mire mucha gente opina que estos locos del partido demócrata son capaces de impugnar la elección de tron son capaces de impugnarla entonces aquí estamos a tres semanas de lo que puede ser un lío histórico en eeuu si no le dan el triunfo a tron con cualquier excusa de este tipo siniestro que está argumentando la gente del partido demócrata y la clinton en especial que es la animadora tras bastidores para llevar a un conflicto civil interno a los estados unidos quien dice civil dice militar también imagínense ustedes pensar estados unidos en una situación de conmoción interior eso es inimaginable hace varios años atrás aquí hubo una vez que esto estuvo al borde de un allí interno que fue la guerra de vietnam atizada por unos sectores negada por otros y que desgarraba socialmente políticamente y militarmente llegó a amenazar la estabilidad del estado norteamericano eso pues eso quedó atrás de 40 años mis amigos 40 años es el de la guerra de vietnam se dice fácil bueno ahora pretende volver a desgarrar la ciudad americana pero mis amigos ya veo el reloj por accidente son las 5 y 16 y 17 minutos yo creo que esto duró un tiempo suficiente como para dar por hoy terminado se me quedaron como dice en el tintero muchas cosas que hubiera querido explicar este sobre estos temas del globalismo de la estupidez globalista de los animadores del abortismo en los estados unidos que son los mismos pan sensualistas de la de la ideología de género que querrían vernos esclavizados a sus tonterías y a sus opciones de buscar ser transgénero porque el sexenio que lo decide cada quien dice que estoy imbéciles pero además son los mismos que incendian ciudades porque los negros tienen que llamar a un negro agitador te va a preso ese racismo a la inversa mire mi amigo yo me callo yo dejo la palabra a líderes negros y sobre todo a gente espontánea que en la calle negro que le preguntan eso y los insultan ustedes son los racistas dicen estos del activista negro pero en este país estas discusiones se pueden complicar ustedes no han visto las milicias mis amigos aquí hay derecho a andar armado y un día de estos empiezan a poner locos más de uno y empiezan entonces a ser guerrillas urbanas y usted puede hacer una guerrilla en cuestión de tres meses de 30 a 40 mil personas armadas echando plomo en este país está todo el mundo armado por eso es que es peligrosísimo una disensión una división civil o racial más todavía racial no la puede haber porque hay tanto más negro a favor de Trump que a favor de Biden pero si puede haber un clima de agitación tal donde quieran hacer por ejemplo prosperar las consignas para desmantelar la policía esa vaina no la van a lograr porque es la confesión de que habría fracasado el estado americano como que van a eliminar la policía de tan locos chico bueno es el tipo de locura que apoya que apoya como se llama Becchio y Lopoldito y la como se llama la tintori ellos son ellos son pro Biden ellos son pro zapatero chico y zapatero es el que le garantiza en España que no sé qué vaina con la unión europea tratan de distinguirse de Estados Unidos porque lo de ellos es Europa dice el tonto de Guaidó y entonces van a España apoyan a Sánchez apoyan a Sánchez ellos son partidarios del gobierno de Sánchez y quién más apoya a Sánchez zapatero y Biden que está contra Trump nosotros apoyamos a Trump su política su finalidad la finalidad la finalidad la finalidad